Agua y seguridad son prioridades a abordar en la Administración Capitalina 2021-2024. El presidente municipal electo, Enrique Galindo Ceballos, aseveró que está previsto poner en marcha diversas acciones durante los primeros días de gestión. Hizo hincapié en proyectos que permitan el regreso de líquido a tuberías y la rehabilitación de pozos. Revisarlo de fondo no es un tema sencillo, es un tema de largo plazo, pero que no se puede dejar de hacer algo día a día. Y vamos a coordinar muy bien los trabajos en la Junta de Gobierno de Interapas, que es la que a mí me toca presidir. De la necesidad de que el rubro de seguridad fortalezca, aclaró que la ciudad tendría que verse como un ente vivo. Hay que ser muy eficientes en tema de alumbrado público, de basura, de limpieza. Es decir, es una ciudad que está en constante movimiento y hay que mantenerla así, con servicios municipales muy eficientes, que la gente perciba que estamos teniendo buenos resultados. En cuanto a la posibilidad de que el servicio de agua se privatice, Galindo Ceballos abordó las estrategias para suministrar el líquido en otras partes del país, como Guanajuato. En León, que es por mucho el caso más exitoso de agua, no está privatizada. La Junta de Gobierno está ciudadanizada y el organismo sigue siendo un organismo paramunicipal, o sea, un organismo público, pero con un ente interno muy ciudadano. No es privatizar, es, digamos, transparentar a nivel ciudadano. En contraste, expuso la forma en que se opera en Saltillo, Coahuila. Ahí sí, una empresa privada administra el agua de la ciudad y eso habrá que revisar cuál es el mejor modelo. Con imágenes de Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.